Con el propósito de concientizar al pueblo salvadoreño sobre el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo, debido a las alzas de contagios de COVID-19, funcionarios públicos redoblan los controles en el transporte público. La mañana de este jueves, el Viceministerio de Transporte, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutaron por segundo día consecutivo una jornada de inspecciones en el transporte colectivo, como buses y microbuses, para cerciorarse que los usuarios usen mascarilla, que las unidades cuenten con alcohol gel y no sobrepasen el límite de pasajeros. Hemos dicho en repetidas ocasiones que el sector transporte se puede convertir en un vector de contagios si no acatamos las medidas de bioseguridad. Nos hemos dado cuenta cómo en los últimos días tal vez el uso de la mascarilla es el principal elemento de defensa contra el contagio del COVID-19 adentro de los buses se ha venido perdiendo. Como todos ustedes saben, en los últimos días se han detectado incrementos en el número total de contagios del COVID-19 y por lo tanto vuelve a ser necesario retomar el tema de la concientización. De acuerdo al decreto transitorio, el uso de mascarilla se vuelve obligatorio en lugares donde exista alto riesgo de contagios, por lo que el titular de transporte señaló que a la fecha se han puesto más de 900 multas por saturación en unidades. Sobrecarga de unidades es una de las multas que sí están estipuladas en el reglamento de transporte terrestre y es una de las que aplicamos y esa multa en este momento ya está en alrededor de 900 multas que se han aplicado por este incumplimiento. Nuevamente no se trata de sancionar, se trata más de apelar a esa responsabilidad individual. El viceministro hizo un llamado de atención a la población a abordar el transporte colectivo cuidando de su salud, portando mascarilla, guardando el distanciamiento social, entre otras medidas más. Informó Cindy Medina, TVM El Salvador.